Siete personas muertas dejó un accidente automovilístico en inmediaciones del municipio de Santa Catarina, Quiané, en Oaxaca. Según datos de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera Oaxaca-Puerto Escondido se impactó con una camioneta de carga en la que viajaban siete personas originarias de San Jacinto, Tlacotepec. Por velocidad inmoderada del camión invadiendo el carril contrario precisamente y donde surge el impacto. Y hay un arrastramiento hacia el lado de la camioneta de Nissan, en el caso concreto lo que ustedes están viendo hoy gráficamente. Del impacto, seis personas murieron en el lugar. Uno más falleció pocas horas después por las heridas del accidente, mientras era atendido en el Hospital de Especialidades de Oaxaca. Al lugar llegaron los cuerpos de auxilio y rescate para atender el percance. Los pasajeros del autobús salieron ilesos del accidente. Sin embargo, el chofer de la unidad se dio a la fuga. La Policía Federal está checando la documentación para acreditar a quien pertenece y la propiedad del camión para poder hacer el seguimiento, lógicamente, del delito de homicidio. Para Diario Marca, Rubén Cruz.